La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier gobierno, ya que desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Permiten que la ciudadanía esté informada sobre las acciones de sus representantes y funcionarios públicos, lo que es esencial para una toma de decisiones informada y una participación ciudadana efectiva. Por el contrario, cuando los funcionarios no son supervisados adecuadamente, existe un gran riesgo de malversación de fondos, sobornos y prácticas corruptas. Esto genera un costo económico y social significativo. Por lo que toca a la Ciudad de México, no podemos olvidar los grandes y múltiples casos de corrupción que han sido una constante en el gobierno de la capital del país. Ejemplos tenemos muchos, pero el caso de corrupción más emblemático sin duda lo constituye la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En mayo de 2021, el paso elevado y los dos últimos vagones del tren se desplomaron sobre la avenida Tláhuac, cerca de la estación Olivos. Este accidente se convirtió en el caso más mortífero del metro en 50 años, ocasionando la muerte de 27 personas y dejando un centenar de personas heridas. Y este caso se dio por actos de corrupción durante la construcción de la línea 12 del metro y también por desvíos de recursos que evitaron que el mantenimiento adecuado se le diera no sólo a esta línea, sino a todo el sistema de transporte colectivo. Este no es el único caso de corrupción en la ciudad. Empleados sindicalizados del gobierno de la capital acusan que se les han robado 300 millones de pesos correspondientes a los rendimientos del FONAC, este dinero fue utilizado para promover la imagen de Claudia Sheinbaum por todo el país, desvío de recursos sin igual en la historia reciente de la capital. Esta misma práctica corrupta fue replicada del modelo de robo a los empleados de la Ciudad de México de sus aportaciones del Issste. Estos casos de corrupción lastiman profundamente a todos y todos los que vivimos en la Ciudad de México. No merecemos un gobierno ineficaz. El actual gobierno de la ciudad… Un momento, diputado Javier González Sirión. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Es de orden y lo quiero argumentar, señora presidenta. Adelante, diputado. Yo supongo que el diputado está consciente que ellos son 70 diputados y nosotros somos 200 y debería de estar consciente que habíamos tomado un acuerdo que también le aplica a ellos o a los demás partidos de que son dictámenes de consenso y que no son de un grupo parlamentario y no es este lugar para dirimir en los dictámenes de consenso las diferencias políticas que tenemos. Tratamos de llevar esta sesión en orden en ese sentido y quiero llamar al orden en ese sentido a lo que… Gracias, diputado Godoy. Diputado Godoy, mire, hemos tomado un acuerdo en el que ha prevalecido una conciencia en cuanto a la imparcialidad en los dictámenes de consenso para no politizarlos toda vez que ya fueron verdaderamente procesados en forma y fondo en dichas comisiones y que facilitan también no sólo la calidad, sino el desempeño del debate, para lo cual yo le pediría tomar en cuenta esta situación en la que estoy virtiendo en este momento para que podamos continuar en la mejor forma con este dictamen. Diputada Guadalupe… Un momento, diputado orador. Diputada Guadalupe Chavira, ¿con qué objeto? Por el mismo moción de orden, presidenta… Adelante, diputada Chavira. Porque si queremos entrar al debate de fondo, yo pediría que entonces también me permiten para rectificación de hechos, pero no es el caso. A mí creo que me preocupa que lo argumentado no va a tener un debate de parte de nosotros y a mí sí me gustaría que se retire del diario de los debates los dichos y si no, señor diputado, presente su denuncia ante la función pública y ante la Contraloría. Aquí no venga usted a hacer de esto un show o un cabaret. Si tiene pruebas, porque usted anda en campaña, usted quiere ser senador de la ciudad, pero le quiero decir que usted no va a llegar ni aunque venga en un elefante como lo hizo en las lomas, porque usted llegó al grado de ridiculizar la política. Gracias, diputada. Chavira, este criterio para el retiro de los dichos en la tribuna se lleva a la mesa directiva y es ahí donde se va a dividir. Continúe el diputado, por favor, en los términos que habíamos acordado de imparcialidad y del buen sentido del debate. Aclarando que este dictamen es un dictamen específicamente sobre la Contraloría y por lo tanto que tiene que ver con temas y actos de corrupción y que a ustedes les va a servir también para controlar al gobierno que sigue, que no van a encabezar. El actual gobierno de la ciudad no ha dejado de desviar miles de millones de pesos para apuntalar con resultados muy pobres, como se notó en el fallido evento del Estadio Azul a sus respectivas corcholatas. Estos desvíos deben de ser revisados por la Contraloría y castigados con todo el peso de la ley. Un momento, diputado orador. De nueva cuenta, sí, diputado Godoy. ¿Con qué objeto? De orden nuevamente, señora presidenta. Sí, adelante, diputado Godoy. Creo que ya se excedió y si no corrige el rumbo de su discurso vamos a votar en contra. Está muy bien. Gracias, diputado Godoy. Tomamos nota. Muy bien. Diputada Lidia Pérez Bárcenas. ¿Con qué objeto? De orden, presidenta. Adelante, diputada. Presidenta, yo soy secretaria de la Comisión de Transparencia. Ese dictamen llegó a la Comisión de Transparencia y el proponente no llegó a la comisión a plantear lo que en este momento está planteando. Por eso, como responsable de esa comisión, le pido que cuide y que presente el dictamen en manera institucional, porque si no, entonces vamos a retirar el apoyo de ese dictamen, porque así no se discutió en la comisión. Es cuanto. Gracias, diputada. Continúa el orador. De la mejor forma posible, estamos en un dictamen que es de consenso, para lo cual le pido su comprensión, por favor, en el tema de su debate, por favor. En el año 2015, nuestra Constitución General se reformó para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, aquel órgano de transparencia que ha sido completamente desarmado. A este gobierno le incomoda decirle al pueblo cuánto gasta, cómo lo gasta y en los bolsillos de quienes acaba. Por todo esto es que el PRI votará a favor del presente dictamen, que sin duda será un elemento en pro de la vigilancia de gobiernos presentes y futuros de la Ciudad de México. Dar certeza jurídica a la designación de la Contraloría General de la Ciudad de México es dar un paso más en el combate a la corrupción y un esfuerzo mayor para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Por un gobierno a la altura de nuestro pueblo, el PRI acompaña esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, diputado.